Sí, gracias y mis saludos. Tiempo del resumen noticioso de lo que ha acontecido en la última semana según los noticieros de Radio Guamá. Ya comenzamos. La semana inició con un importante desarrollo de la industria arrocera en los palacios y desde allí se generó información de prácticas amigables con el medio ambiente. Por eso fue fundamental lo que se estuvo realizando en la empresa agroindustrial de granos para mantener la sostenibilidad del medio ambiente y también del cultivo del arroz mediante la utilización de biofertilizantes. Otro de los temas que marcó tendencia en cuanto a la información fue el inicio en el municipio de San Luis del fortalecimiento del cultivo de hortalizas a partir de la generación de la provincia de la campaña de frío y las siembras que se han potenciado. Nieves Hernández Silva tiene los pormenores. Los integrantes de la agricultura urbana, sururbana y familiar en San Luis impulsan la producción de diferentes hortalizas en la actual campaña de frío. A pesar de la intensa sequía, los productores intensifican la siembra de hortalizas en huertos y organopónicos, según informó el director de la unidad empresarial de base del referido programa, Juan Carlos Mena Veloz. La agricultura urbana en San Luis, a pesar de la sequía que hay, se ha manifestado de una forma positiva en lo que es la siembra de hortalizas y condimentos frescos, teniendo en cuenta que los productores han dado un paso al frente con lo que es la siembra de col, de col china también, de pepino, que son las hortalizas que más demanda tienen. Y bueno, nosotros a pesar de que el ciclón nos dejó por tierra, nos hemos recuperado poco a poco, nos recuperamos todo lo que es los organopónicos. ¿Y cómo han logrado la sostenibilidad en esos organopónicos para mantener las producciones? Bueno, ahí lo hemos logrado a fuerza de agua, de turbina eléctrica, porque tenemos una turbina eléctrica que al fin ya está trabajando y entonces mantenemos aquello a un nivel de agua, porque es que hay una sequía muy grande y lo primero que hay que cumplir con la siembra, que es el plan de siembra de frío, la campaña de frío, que es lo más importante, y la aplicación de materia orgánica, humo de lombrí, que hoy por hoy tenemos ya varios productores intensificándose en lo que es la producción de humo de lombrí y de materia orgánica. Esta semana tomaron posesión en sus cargos como jueces profesionales y trabajadores del sector judicial. Karina Cardentey dice más. 12 nuevos jueces tomaron posesión de su cargo este miércoles en Pinar del Río. Fieles a la tradición, harán cumplir la constitución socialista y la legislación vigente. Después de firmar el acta de toma de posesión, fueron investidos con la toga que usarán en cada acto de justicia. En nombre de los profesionales de este gremio que fueron investidos, la jueza profesional suplente, Nathalie de la Caridad León Acosta, expresó. Hoy una nueva etapa nace y con ella el orgullo y la disposición de responder, pertenecer y amar al sistema de tribunales. De buena manera encaminamos nuestros pasos y conocimientos en el curso de la vida profesional, lo que robustece el prestigio de nuestra práctica como juristas, poniendo duplicada confianza en nuestra labor como jueces. Responderemos a una moral, una ética y un estilo que devenga digno de nuestro actuar, con la firme idea de que el ser humano es un don del cielo que viene bien en todas las ocasiones de la vida, y el usarlo no solo es lícito, sino conveniente, y mantendremos la fe de acertar a seguir tal derrotero. La toga. La toga no es por sí sola ninguna calidad, y cuando no hay calidades verdaderas dentro de ella, debajo de ella, se reduce a un disfraz irrisorio. Pero después de hecha esta salvedad, en honor al concepto fundamental de las cosas, conviene reconocer que la toga, como todos los atributos profesionales, tiene, para el que la lleva, dos significados, freno e ilusión, y para el que la contempla, otros dos, diferenciación y respeto. Es entonces que debemos ser en nuestra profesión buenos y sabios, y sin duda alguna tenemos la obligación de serlo y de justificar la intuición de los humildes. Los trabajadores del sector del transporte en Pinar del Río realizaron el balance de lo que constituyó el quehacer y los retos de este importante grupo empresarial en Vuelta Abajo. Yusimil García Castellanos tiene los pormenores. Deterioro del parque de vehículos, déficit de piezas de repuesto, neumáticos y baterías, demoras en las operaciones de carga y descarga de los productos, constituyeron las principales dificultades por las que transitó el sector del transporte en Pinar del Río en el año 2022. Así trascendió durante el análisis de los principales indicadores económicos y de encargo social del sector, los que se incumplieron en casi todos los parámetros. El director general del Grupo Empresarial de Transporte, Joel Hernández Rodríguez, durante la lectura del informe reconoció que el plan de transportación de pasajeros se cumplió solo al 60%. En el caso específico de la empresa filial Transporte Escolar, cumplió su plan al 69%. Los trasladados por ómnibus quedaron unos 11.000 pasajeros sin transportar y en el caso de los puntos de embarque o recogida, cerraron a un 31%. En cuanto a las cargas, tampoco los pronósticos se cumplieron, pues quedaron pendientes a transportar unas 213.000 toneladas de diversos productos. El director de la empresa Camiones, Elías López Santana, explicó que de un parque de 30 vehículos, solo cuentan con 8. También dificulta las transportaciones la larga distancia en puerto, a veces hasta de 48 horas, y la tarifa aprobada por la resolución 46, la cual es muy baja comparado con otros servicios. Para el ferrocarril pinareño, el 2022 fue el peor, sin dudas, con pérdidas que ascienden a los 450.000 pesos. Por último, fue importante, envuelta abajo la noticia, de que en este momento el sector de la industria alimentaria tuvo a bien analizar cuánto se puede hacer en cuanto a la producción de alimentos para la sociedad. La necesidad de garantizar la continuidad de los ciclos productivos con la incorporación de nuevas materias primas y extensores fue de los temas más debatidos en el balance de trabajo que sobre el quehacer de la industria alimentaria tuvo lugar este viernes en Pinar del Río. Revertir la situación financiera de la entidad con la puesta en práctica de iniciativas que transformen la realidad y se traduzcan en diversidad de surtidos también estuvo en el centro de los análisis. En tal sentido, los participantes expusieron algunas ideas para recuperar producciones, entre ellas la necesidad de realizar contratos con campesinos y cooperativistas para garantizar materias primas del campo que puedan emplearse en la mezcla con las diferentes harinas que se emplean para elaborar los surtidos. Como parte del encuentro, se reconocieron los trabajadores y jubilados que más han aportado al quehacer de la entidad en el último periodo. Asimismo, fueron reconocidos los colectivos laborales de las mejores unidades básicas, cuyo estímulo recayó en los municipios de Consolación del Sur, San Juan y Martínez, Minas de Mataambre y la fábrica La Occidental Guayabita del Pinar. Uno de los trabajadores reconocidos fue el maestro panadero, Rocney Chirino Ramos, del Consejo Popular de La Coloma, quien destacó la importancia de consagrarse a esta labor. Dedicarle amor y cariño al trabajo, tener mucho respeto, responsabilidad sobre los trabajadores, tener amor por sí mismo, amor propio, dedicarle toda una vida al pan, que es un producto tan adquirido por nuestra población. Analizan trabajadores de la industria alimentaria en Pinar del Río, resultados productivos del 2022 y estrategia de trabajo para el presente año. Ponemos el punto final a este encuentro donde repasamos las noticias más importantes de la semana según los noticieros de Radio Guamá. ¡Suscríbete al canal!